Saludos, saludos, saluditos. Pues aquí seguimos en Ciudad Obrera junto a mi hijita Alicia, que ha tomado a bien acompañarnos en ese día de descanso. Este es su día libre. Y vamos a visitar a Elizabeth y Carol gracias a nuestra hermanita Chanet Rivas. Aquí vamos. Ya han surgido más negocios. Eso es bueno. Es nuevo. Es nuevo. Bueno, aquí estamos viendo unas palomitas que están dándose la grande, disfrutando de su almuerzo. Vean. Están comiendo. Ahí vuelan, se van y se van. Miren, al parecer viven en la iglesia. Allí viven, allí tienen. Señorita Brenda, ¿cómo está? Bien. Bien, bien. ¿Va a pasear? Por ahí vamos a mandar. Ah, vaya. Cuídense, que les vaya bien. Adiós, adiós. Este no tiene los documentos, ¿verdad? No. Solicitud no le han dado ni nada. Para firmar, ¿no? No. Ah, ok. Pregúntale bien ahí a... ¿Va? ¿Cómo no? Vale, gracias. Vale. Bueno, aquí estamos preguntándole a Brenda porque al parecer el día de ayer me informaron que hay un proyecto para acá, para Ciudad Obrera. Un proyecto de introducir el agua potable y las aguas negras, que tanto hemos luchado por tantísimo tiempo. Al parecer ya será una realidad. Primero, Dios, que todo se logre. Son buenos proyectos que la comunidad realmente necesita. Saludos para don Pablito Trejo. Amablemente se dio su terreno a Brenda para que ella pueda habitarlo. Aquí estamos llegando, ya. a la casita de Elizabeth y Karol. Y al parecer hay un partidito por ahí. Los jóvenes están en acción. Están teniendo flores. Muy bonitas, me encantan esas flores. Son bonitas. Bonitas, bonitas. Son chulas también. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, era penalti, creo. Muy buenas tardes. ¿Se encuentra señorita Karol? Buenas. ¿No han venido? Eh, toqueles ahí. Ok, bueno. Aquí viven ya. Ah, ok, bueno. Hágame el favor, Alicia. Ah, bueno, gracias. Sí, gracias. Hola, ahorita. ¿Cómo está, princesa? Bien. Me alegro. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí encontramos a Elizabeth, ya en su casita. Qué grata sorpresa. No sabíamos. Ya, se está trasladando, ya se vino. Pues nos venimos a Cienete. ¿Qué? De verdad. Como a mediano, quizás. Ajá. Qué bueno. Excelente. No me habían contado. Después. Porque era sorpresa. Era sorpresa. Era sorpresa. Qué bien. Si gusta, fácil. Vaya, bueno. Si nos invitan a pasar, claro que sí. ¿Qué se siente vivir ya en su propia casita, señorita Elizabeth? Bien, gracias a Dios. Pues muy contenta y emocionada. Teníamos muchas ganas de pasarnos rápido. Sí, mire, qué bien. Sí, la verdad es que hasta nos tardamos porque nosotros dijimos que no íbamos a venir en diciembre. Sí. Pero, como hoy, de último, puse lo que son, cerré las ventanas. Ajá. Y ya cerradito, ya está. Mejor. Sí, qué bueno. Y más que, sí, ya me siento bastante seguro porque la verdad de las cosas es que con el apoyo de muchas personas he logrado, pues, este techo, ¿verdad? Claro que sí, gracias a Dios, el hizo. Y mire que hasta la pila y la madera tiene ahí. Sí, hace poquito, así poco a poco. Sí, mire, ve. Ahorita no está visitada, pero ya casi. Qué bendición, Elizabeth, la verdad. Ya no voy a tener que andar. Elizabeth, va a estar, Elizabeth. Ya hoy segura me vengo. Sí, ahora aquí ya primero yo, este, ya pasaremos. Le digo yo a la niña que ya media vez lo que vamos a hacer es para poner energía y para que ella estudie. Sí. Y, qué gracia de un poco a poco más, que ya lo más importante ya está. Claro. El que es lo que me ha costado. Sí, qué bendición. Qué bendición. Gracias a Dios. Y cómo siguen de salud? Ya bien, la tos. Pues, Karol ha estado un vómito malo, pero del estómago y del atletico a vómitos. Pero gracias a Dios, este, ha seguido mejor. Porque le puse una medicina y gracias a Dios, y gracias a Dios, ha seguido. Pues yo pensé que le iba a llevar, me iba a tocar llevarla a pasar consulta, porque el viernes que, no, ayer como yo trabajaba, me quedo bien mala. Ay, no. Pero ayer la lluvia, perdí la calentura, el estómago, y también el estómago, y no lleva que hacer lluvia, y bueno. Le puse una medicina que es para lo que es el estómago, por la mala digestión, y me la ha caído bien. Gracias a Dios, menos mal. Y le di para la calentura, pues yo, porque ayer no se levantaba, ayer por la calentura quizás se sentía bien debilita. Sí. Pero era la misma fiebre la que la tenía. Ah, ya. Pero gracias a Dios, ahora ha comido. Bueno, eso es lo importante, que ya está recuperándose. Y ahora está mejor, gracias a Dios. ¿Cómo se siente, señorita Carol? Estoy muy bien, siento con mucha energía. Vaya, qué bueno. Y para que tenga más energía, por aquí le vamos a entregar un sobrecito de parte de nuestra amiga Chanet Rivas, que como siempre, está pendiente de ustedes. Ay, más energía se le da a Carol ahorita. Sí, pues, agradecerle mucho. Siempre 40 dólares, ¿verdad? Sí. Nos manda mucho dinero. La verdad, y este, la verdad que agradecemos un montón. No te diría cuando, porque la verdad, la esposa es que es una bendición y yo espero que le haya seguido mejor. Sí, esa mejor, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, que es que el niño me lo ha venido mucho. Y que siga mejor de salud. Me le regalé salud a todos. Y yo agradecerle siempre por, por el gesto que tiene. Claro que sí. Señorita Carol le quiere decir algo a Chanet Rivas, que siempre está pendiente de ustedes. Bueno, muchas gracias, María Chanet Rivas, porque me ha ayudado mucho. Le mando un gran saludo y le mando unas besitas. Bueno, vamos a despedir este video. Dando las gracias a nuestra hermanita Janet Rivas. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye.